Alejandra Rubio ha sido muy clara y ya lo ha dicho, que ella ya lo avisó de que lo iba a hacer Kiko Hernández, de lo que iba a pasar, nunca le ha parecido bien a ella que tuviera esa amistad con su abuela y que se metiera tanto, porque conoce y bien hecho, porque en esto ha acertado en pleno, de que la va a traicionar y que tarde o temprano iba a sacar algo así. Yo le doy toda la razón a Alejandra Rubio, porque sí, no se puede ser amigo o amiga de Kiko Hernández y más estando en la televisión, porque acaba traicionando por salir él en su programa, ser el que trae más noticias y bueno, y que no, que ya lo conocemos. Entonces Alejandra Rubio, pues en el que no confía es en Kiko Hernández, que le habrá sacado, le habrá estado tirando de la lengua, el otro en confianza le ha explicado algunas cosas, y ahora pues él, de todo eso, se ha hecho la semanita que lleva de programa. Creo que ahora no es el momento y bueno, es que al final yo ya lo dije, es que le dije mil veces que no se fiaran de que no se tienen que fiar. Todos sabíamos que en algún momento esto iba a pasar. No esta información, sino que... O sea, vamos a ver, la pregunta es, ¿tú te fiabas de Gustavo? Yo sí, y tampoco creo todo lo que se está diciendo. Es que yo no sé si eso es 100% real. A ver, es que esta es una historia complicada. Ya. También depende cómo lo mires. Yo creo que todos en algún momento de la vida, por un problema o una situación, podemos hablar y desahogarnos con ciertas personas. Pero yo creo mucho en que eso hay que hacerlo con las personas de confianza y con la familia y con los amigos íntimos. Y yo, es que lo he dicho muchas veces, Emma, yo sabía que algo con Kiko iba a pasar en algún momento. Sea Gustavo, sea mi tía, sea verdad lo que dice, sea mentira, que no lo sé, algo iba a pasar. Yo he traicionado a un amigo, supuesto amigo con el que se iba a comer, a cenar y tal. Y yo se lo dije ya a Gustavo en su día. Si tú en algún momento le cuentas a una persona con la que tienes confianza, como he dicho antes, algo en privado, en una comida, en una cena, en una casa, yo por lo menos, yo no le hago eso a mis amigos. Vamos a ver, es que aquí hay una cosa fundamental y es que Kiko Hernández nunca ha ido de gran amigo de Gustavo. Yo creo que el error lo tuvo Gustavo, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo contigo. En confiar en quién lo quiere confiar. De creer que todos los amigos de su madre, que muchos no lo son, eran también sus amigos. Y entonces cuando tú te metes en esa mecánica, evidentemente puedes salir escaldado, que es lo que le ha pasado. Kiko estaba haciendo su trabajo. Efectivamente, él era, para Kiko, un personaje más cerca de María Teresa. Ni por qué... Lo he preguntado, ¿eh? Me han peinado un poco. ¿Y qué tan dices? Nada, mi madre no me ha dicho, porque es verdad que se lo pregunté en un momento, que había otras personas, y me dijo, ahora no es momento. ¿Existen? Sí, habla con Gustavo. Si esas grabaciones existen, quiero creer que hay un motivo muy importante por el que él graba. Sí. No, las grabaciones existen, Alejandra. Pero no, no. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Y de hecho, él le ha reconocido al menos una grabación a la propia Carmen Borrego. Y le ha dicho además a Carmen Borrego cuál era la grabación y cuándo se hizo esa grabación. Es decir, al menos una de esas tres grabaciones que se dicen, una está admitida por el propio Gustavo. Sí, pero yo no lo sé. ¿De vender a tu abuela, a tu madre y a tu tía por dinero? Hombre, yo creo que por ahora no. O sea, lo que hablábamos el otro día, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero yo creo que no. Que en un futuro pase algo, para mí se me caería con todo el equipo, la verdad, en un futuro él tiene pensado sentarse en un plato de televisión a hacernos daño, para mí sería una gran decepción. Una persona que lleva con mi abuela, creo que son 34 años. Me inquieta que tu abuela esté con una persona que supuestamente os ha traicionado a todos, que está vendiendo información, que se ha reunido con Kiko, que quiere sacar más rentabilidad de todo esto. Por lo que ha hablado con Gustavo. Y que no veáis un golpe en la mesa y diréis, ¿esto qué es? Una cosa, Gustavo ahora mismo, está pasando por un momento muy complicado, está pasándolo mal, está muy dolido, y otra cosa, es que mi abuela no sabe nada. Son fuertes, tan tan fuertes que yo soy él. Sí, pero ¿por qué no lo has tenido? Yo se lo he dicho, yo se lo he dicho cuando le he visto. De hecho no entiendo, pues como dicen algunos que preguntan, y como han dicho aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay raro de que no paren esta situación? ¿No? Porque si hay que le están haciendo daño a mi abuela, hay que él dice que es mentira, hay que, no sé por qué Gustavo no sale, da la cara, por qué ellas tampoco le paran los pies a Kiko Hernández, y frenan esto, no lo entiendo, no sé si es porque, bueno, están de acuerdo, y todas se han puesto por la audiencia, como le habrá pedido el programa, o por lo que sea, o por televisión, no sé si hay alguien en mi familia, que le tenemos confianza, que viene a ocuparse de mi madre, o algo, y está traicionando por la espalda, pero bueno, es que al día siguiente, está de patitas en la calle, y depende de cómo haya ido la cosa, aún a saber qué más cosas podemos hacer, dejar vuestros comentarios, dar me gusta, si suscribiros al canal, hasta pronto.